Capítulo 12, verso 1. En el sexto septenario, en su séptimo año, dijo Abraham a Ateraj. Padre, este respondió, eme aquí, hijo mío. Prosiguió Abraham. ¿Qué auxilio y utilidad nos reportan estos ídolos que adoras y ante los que te prosternas? No tienen espíritu, ya que son mudos, o bueno, ya que son mudez y extravío de la mente. No los adores. Esto es muy importante, me parece a mí al menos, y también por mi experiencia personal, cuando Yahweh me reveló el nombre del padre y del hijo, y tener que venir a casa y revelárselo a mi papá y a mi mamá, y tener que decirles lo que hacen estaba mal. Bendito Yahweh que cuando el padre me reveló el nombre del padre y el hijo, ya hacía mucho tiempo que, bueno, fue mi papá el que nos sacó del catolicismo. Entonces ahí estábamos en lo evangélico, y después de varios años, Yahweh me revela eso, y tengo que venir a decirles, también eso está mal por esto, 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 esto. Así como yo creo que la mayoría aquí o todos han tenido que pasar por algo similar. Mi punto es que una de las cosas que el enemigo pone a uno, como para que uno no ayude a los papás a entender y a creer, es como, por ejemplo, es que son su papá, usted no le diga nada, usted no puede ir en contra de lo que su papá le ha dicho, no puede ir en contra de su papá o su mamá, eso es pecado, eso no es honrarlos. Lo que Satanás dice para, tuerce la escritura para que uno no haga lo que aquí Abraham está haciendo. Abraham como un niño, bueno, ya no es niño, es un joven, se acerca a su papá y, bueno, es sexto septenario, ya llevaba su tiempo, ya estaba mayor. Entonces, habla con su papá y le dice, papá, pero ¿por qué usted ahora a sus ídolos? No tienen poder, ¿qué está haciendo? Entonces, ahí vemos que eso no es deshonrar a los papás, más bien es honrarlos, porque no se le está diciendo, hey, tonto, ¿por qué usted? No, se le está diciendo, papá, usted está equivocado, esto que usted hace y me enseñó, no debería hacerse por esta y esta razón. Entonces dice, prosiguió Abraham, ¿qué auxilio y utilidad nos reportan? Le hace una pregunta para que él mismo lo analice. Estos ídolos que adoras y ante los que te prosternas, no tienen espíritu. Esto es importante, ya que son mudez y extravío de la mente, no los adores. Entonces, la persona que adora a los ídolos, su mente se extravía. Y a Hushua es el camino, los ídolos extravían a la persona del verdadero camino. Su mente se extravía y los vuelve mudos, igual que los ídolos. Y a Hushua es la palabra, el ídolo hace que la persona sea muda, o sea, que no tenga la palabra, que no entienda la escritura, que no tenga la palabra a través de la cual se salva, que es el nombre del hijo. ¿Sí me explico? Entonces, los vuelven mudos, como los ídolos, no pueden hablar. Los que adoran ídolos, hablan y hablan y no dicen nada. Vean los sacerdotes católicos, y más los que los siguen, que no pueden defender lo que creen, no saben por qué creen lo que creen, pero lo defienden hasta la muerte, como la vez pasada, que se metió alguien y dijo, no, venda a María Guadalupe, yo no sé qué, ¿verdad? Y él mismo reconociendo el error en el que se encuentra, pero manteniéndose en el error por pura tradición y demás. No tienen espíritu, ya que son mudez y extravío de la mente, no los adores. Muchos de nosotros hemos estado en esta misma posición, y hay muchos que han evitado el decirle a los padres, por miedo a deshonrarlos, y eso es parte de la mentira del enemigo. Dice aquí, adora al Elohim del cielo, que hace bajar el rocío y la lluvia sobre la tierra. Él hace todo en ella, ha creado todo con su voz, y de él procede toda vida. ¿Por qué adoráis? Y vean cómo para este tiempo ya habían reyes en la tierra, ya había empezado la monarquía, recuerden. Entonces, eso ayuda a que Abraham entienda, porque él ve que un rey dice, hagan tal cosa, y todo el mundo va y lo hace. Entonces, él hace, llega a la conclusión de que Yahweh el Todopoderoso es el rey de la creación, y por eso ha creado todo con su voz, él dijo y se hizo. Y por eso les digo, Yahweh permitió todo en la tierra para tener un reflejo, una imagen de aquello que no se puede ver. Y eso le ayudó a Abraham. Dice, ¿por qué adoráis? Bueno, él hace todo en ella, ha creado todo con su voz, y de él procede toda vida. ¿Por qué adoráis a quienes carecen de espíritu y son obra de manos? Ahora no tiene lógica que una persona con un tronco hace una imagen, y después con lo que le sobra, lo echa al fuego para calentarse, y no se da cuenta que está adorando ceniza. Entonces, dice, ¿por qué adoráis a quienes carecen de espíritu y son obra de manos? Los lleváis sobre vuestros hombros, sin que os proporcionen más ayuda que la gran pérdida de los que los hacen, y el extravío de las mentes de los que los adoran. No los adoréis. No los adoréis. Terafim, sí tenían la capacidad de comunicarle al que los adoraba, pero era un espíritu que entraba en la cabeza de un cadáver, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que es como aparece en el libro de Yashar, que los hacían. Ah, los de hoy en día. Ah, sí. Sí, hoy hay Terafim, pero de otro tipo, ¿verdad? Sí, como decís, los ídolos, los cantantes, actores, deportistas. ¿Por qué adoráis a quienes carecen de espíritu y son obra de manos? Los lleváis sobre vuestros hombros, sin que os proporcionen más ayuda que la gran pérdida de los que los hacen. Lo único que proporcionan los ídolos es la destrucción de aquellos que los hacen, y el extravío de las mentes de aquellos que los adoran. Eso es lo único que producen, lo único que proporcionan, pérdida, extravío. No los adoréis, respondió su padre. Yo también lo sé, hijo mío. Ay, los papás, a veces. Yo también lo sé, hijo mío. Pero, ¿qué puedo hacer con este pueblo que me ordena servirlos? Uy, 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 vean. Pero es la tradición. Así hacemos aquí. Es que quiero caerle bien a todo el mundo. Es que esto y lo otro. Mismas excusas de hoy en día baratas, que vienen de la emoción, y de otras cosas que están por debajo del intelecto. Abraham se estaba enfocando en el intelecto, él en la emoción. Dice, si les digo la verdad, me matarán. Pues sus espíritus están apegados a su adoración y alabanza. Cállate, hijo mío, no sea que te maten. Abraham dijo lo mismo a sus dos hermanos, que se enojaron con él, y se cayó. En el jubileo cuadragésimo. Vean que interesante también. En el jubileo cuadragésimo, o sea, dos mil años después del inicio. Así como ahorita nos encontramos dos mil años después de un inicio. El que trajo Yahushua. Y todo el mundo está igual. Conocido la tradición. Y hasta en el tiempo en el que estamos, que es el... Que más la gente se vuelve así, ¿verdad? Por la tradición. En el jubileo cuadragésimo, en el segundo septenario. En el séptimo año. Tomó Abraham por esposa a una mujer llamada... Sará, o Saray. Hija de su padre. Su hermano, Arán, tomó también mujer en el año tercero del tercer septenario. Que le parió un hijo en el año séptimo de este septenario, al que llamó Lot. También su hermano, Nahor, tomó mujer en el año treinta y dos de la vida de Abraham. Es decir, a sus cuatro septenarios y cuatro años fue de noche. Perdón. Es decir, a sus cuatro septenarios y cuatro años fue de noche y quemó el templo de los ídolos con cuanto había adentro, sin que nadie lo supiera. Fueron ellos de noche y quisieron salvar a sus Elohim del fuego. Fueron ellos de noche y quisieron salvar a sus Elohim del fuego. Ay, 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 verdad que sorprendente. Es como se está quemando la iglesia. Vamos a salvar a los ídolos. Poniéndose en peligro. Llamándolos dioses o poderosos cuando no tienen ni siquiera el poder de salir caminando porque está muy caliente. Verdad, es como... Y se convierte más bien en combustible. Para esas llamas del fuego. Y eso es lo que no entienden. Que si los ídolos se pueden convertir en combustible para el fuego, eso es lo que los está volviendo a ellos. En el lago de fuego van a ser el combustible cuando sean ahí echados los que adoran a los ídolos. Fueron ellos de noche y quisieron salvar a sus Elohim del fuego. Arán se lanzó a salvarlos. Se prendió fuego y ardió en el incendio. Muriendo en Ur de los Caldeos ante su padre Terah y allí los sepultaron. Entonces Terah salió de Ur de los Caldeos con sus hijos para ir a la tierra del Líbano y al país de Canán. Y se estableció en Harán. Abrán moró con su padre Terah en Harán durante dos septenarios. En el sexto septenario, en su año quinto, Abrán se quedó de noche a comienzos del séptimo mes a observar los astros desde la tarde a la mañana y ver cuál sería el curso del año con respecto a lluvias. Entonces, en un día, viendo las estrellas, estaba tratando de determinar cómo sería ese año con respecto a las lluvias. Estaba él solo, sentado, observando cuando sintió en su corazón una voz que le dijo. En su corazón, como a veces nos habla Yahweh a través de un pensamiento. No, ahora... Dice... Estaba él solo, sentado, observando cuando sintió en su corazón una voz que le dijo. Todas las constelaciones de los astros, del sol y la luna, están en manos del soberano. ¿Por qué las he de estudiar? Si quiere, hará llover mañana y tarde. Hará llover mañana y tarde. Y si lo desea, no dejará caer nada. Todo está en su mano. Entonces, él vio las estrellas tratando de... Y dijo, no, hombre, la verdad es que ya voy a ser que tiene control. Él es el que decide si llueve o no llueve. Y lloró aquella noche así. Elohim mío. Sería Elohei. Elohim Elión. Oh. Elohei, Elohei Elión. Solo tú eres Elohim para mí. Tú has creado todo. Y obra de tus manos es cuanto existe. Por cierto, vean que aquí donde decía. Cuando sintió en su corazón una voz que le dijo. Y vean lo que le dice. Se lo dice en primera persona. Como a veces Yahweh nos habla. A través de un pensamiento y uno siente que viene de uno. Pero es Yahweh. Como aquí. Todas las constelaciones de los astros, del sol y la luna, están en manos del soberano. ¿Por qué las he de estudiar? Pero él estaba así. Y fue la voz que le dijo esto. En primera persona. ¿Por qué voy a estudiar las estrellas? Mi punto es para que entendamos como a veces los pensamientos que recibimos vienen del Padre. Así como también tristemente por estar en la carne y tener la inclinación al mal. A veces son del enemigo. Igualmente en primera persona. Elohim mío. Elohim altísimo. Solo tú eres Elohim para mí. Tú has creado todo. Y obra de tus manos es cuanto existe. Yo te he elegido a ti como mi poderoso. Sálvame de los malos espíritus que dominan los pensamientos de los hombres. Porque así como vino un pensamiento que era del espíritu apartado. Abraham dice. Sálvame de los espíritus que dominan los pensamientos de los hombres. O sea. Los espíritus malignos que se meten en la mente de la gente como pensamientos. Y los hacían hacer ídolos y adorarlos. Y los hacen todavía. Sálvame de los malos espíritus que dominan los pensamientos de los hombres. No me descarríen de ti. Elohim mío. Y haz que mi descendencia y yo no erremos nunca. Desde ahora para siempre. Por eso a través de la fe nos volvemos descendientes de Abraham. Añadió. Debo volver a Ur de los caldeos. Quienes me. Ah perdón. Está preguntando. Añadió. Debo volver a Ur de los caldeos. Quienes me buscan para que vuelva a ellos. O bien permanecer aquí en este lugar. Indica el camino recto a tu siervo para que lo siga. Y no camine en el extravío de mi mente. Elohim mío. Para que no me deje llevar por mis propios pensamientos. Ni siquiera por la carne. Dime a dónde ir. Qué camino seguir. Por eso Yahweh envía el camino de Yahweh a través de Abraham. Al terminar de hablar y de orar. Elohim le envió su palabra por medio de mí. O sea el malaje que le estaba hablando a Moshe. Micael. Ven de tu tierra. De tu linaje. Y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré. Y te haré un pueblo grande y numeroso. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Qué curioso. Engrandeceré tu nombre. Lo cual sucedería por el hecho de que se hizo súper famoso. Fue grande en la historia. Al punto de que hoy estamos hablando de él. Y se va a hablar de él eternamente. Pero también qué curioso. Engrandeceré tu nombre. Y Abuel le añade una letra. El nombre Abraham. Y se vuelve Abraham. Más grande su nombre. La letra Hei. Que representa el espíritu que le dio. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendito en la tierra. Y por ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. Por eso todas las naciones. Pueden ser benditas. A través de Yahushua. Que es la semilla de Abraham. Cuando las naciones aceptan a Yahushua. Se vuelven descendientes de Abraham. Por la fe. A los que te bendigan. Bendeciré. A los que te maldigan. Maldeciré. Eso es algo que se cumple con todos nosotros también. Bendito Yahweh. Si alguien nos bendice. Yahweh lo bendice a él. Si alguien nos maldice. Termina maldito. Seré tu Elohim. Y el de tus hijos. Nietos. Y toda tu descendencia. No temas. Desde ahora en adelante. Para siempre. Yo soy tu Elohim. Bendito Yahweh. Que poderoso esto. También está en la Torah. Por si algo. Pero que bueno. Como le dice esto a Abraham. Y por ende. A nosotros. No temas. Desde ahora en adelante. Para siempre. Por eso he dicho. Nosotros no debemos temer. Nada más que a Yahweh. El que teme a Yahweh. No le tiene miedo a nada. Pero el que no teme a Yahweh. Le tiene miedo a todo. O a cualquier cosita. Un montón. Porque tal vez alguno diga. No yo no le tengo miedo a nada. Solo a las cucarachas. Pero le tiene miedo a algo. Si me explico. Y ese algo lo destruye. O uno le tiene miedo a la muerte. O uno le tiene miedo a ser pobres. O uno le tiene miedo a no ser aceptados. A que los vean feo. A que no los conozca. Etcétera. 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 Pero todo el mundo tiene un miedo. Nuestro temor debe ser Yahweh. Para que sea así. No temas. Desde ahora en adelante. Para siempre. Yo soy tu Elohim. Y me dijo el soberano Elohim. Ábrele la boca y los oídos. Que entienda y hable la lengua clara. Pues había. Cesado de ser la lengua de los hombres. Desde el día de la confusión. Vean esto. Ok. Y me dijo el soberano Elohim. ¿Verdad? Yahweh le dijo a Mikael. Ábrele la boca y los oídos. O sea. Las naciones estaban como. Los ídolos mismos que adoraban. Que tenían la boca cerrada. Por la confusión de las lenguas. Ya no tenían la lengua verdadera. Y los oídos. Por más que oían. No entendían lo espiritual. Como estar solo en la letra. Por eso Yahushua viene y nos da esto. Y dice el que tiene oídos para oír que oiga. Ábrele la boca y los oídos. ¿Verdad? En este caso Abraham todavía. Ábrele. La boca y los oídos. Que entienda y hable la lengua clara. Aquí es donde vemos que Abraham se le dio la lengua apartada. A él y a sus descendientes. El hebreo. Porque él era descendiente de Eber. Ábrele la boca y los oídos. Que entienda y hable la lengua clara. Pues había cesado de ser la lengua de los hombres desde el día de la confusión. Era la lengua apartada. Le abrí la boca, los oídos y los labios. Y comencé a hablar con él en hebreo. La lengua de la creación. Qué poderoso. Tomó Abraham los libros de sus padres que estaban escritos en hebreo. Los recopiló y comenzó a aprenderlos desde entonces. Entonces eso muestra que sus padres habían recibido una lengua diferente. Quizá el arameo. Quizá por decirles algo que es la más cercana al hebreo. Aquí se le devolvió el hebreo a Abraham. Y él empezó a ver los libros que se habían escrito originalmente en hebreo. Para poder entenderlos. Entonces vean cómo Abraham, el padre de la fe. Nace en confusión incluso en otro idioma hasta que se le da el hebreo. Como en el final de los tiempos que ya nos devuelve la lengua apartada. Cuando nos revela el idioma verdadero. No necesariamente que todos tengamos que aprenderlo ya. Pero por lo menos para invocarlo por su nombre. Como él manda en los profetas. A Shem. Sí, no. Shem. Es que como Shem. Era hijo de Noah. Y venía desde antes del diluvio. Él venía con el hebreo antes de que se dividiera. Entonces de fijo. Diría yo la mayoría de los libros que él ahí tradujo. Eran de Shem. Dice. Tomó Abraham los libros de sus padres que estaban escritos en hebreo. Los recopiló. Y comenzó a aprenderlos desde entonces. Yo le explicaba todo lo que le era inaccesible. Y los aprendió en los seis meses invernales. Seis meses invernales. Esto confirma lo que hemos hablado de que el año se divide en seis meses y seis meses. Verano e invierno. Y los seis meses de verano y de invierno se separan en dos. Igualmente como todos se separan en dos. Dos, 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 dos. Entonces los meses de verano se dividen en tres meses y tres meses. Los primeros tres meses lo que llaman primavera. Se podría ver como el inicio del verano. Y los primeros tres meses del invierno lo que le llaman otoño. En el año séptimo del sexto septenario habló Abraham con su padre y le comunicó que se iba de Harán para ir a la tierra de Canán. Nos dejarán, le dijo a la esposa. Y le comunicó que se iba de Harán para ir a la tierra de Canán a verla y volver a él. Le dijo su padre Terah, ve en paz. Que el poderoso eterno guíe tu camino. El soberano esté contigo. Te guarde de todo mal y te conceda compasión, misericordia y favor ante quienes te vean. No te sojuzguen todos los hombres haciéndote mal. Ve en paz y si ves una tierra grata a tus ojos para morar en ella, ven y llévame a tu lado. Llévate contigo a Lot, hijo de tu hermano Harán, como hijo tuyo y que el soberano esté contigo. Es que interesante esto porque después Abraham tiene que separarse de Lot. Y es donde Yahweh lo empieza a bendecir aún más. Recuerden que Lot significa cubierta. Entonces en cierta forma al llevarse a Lot, se está llevando una cubierta. Que lo estaba separando de la bendición mayor que Yahweh tenía para él. Y es particular que vemos que fue el papá el que le dijo llévate a Lot. Llévate contigo a Lot, hijo de tu hermano Harán, como hijo tuyo y que el soberano esté contigo. Porque Harán había muerto, ¿verdad? Deja a tu hermano Nacor conmigo hasta que vuelvas con bien y vayamos todos juntos contigo. Si no, Lot no era tan malo, pero como hemos visto, ¿verdad? Ahora, Abraham al ser tan justo, a la par de Lot, hacía que Lot se viera como no tan justo. Después se va a Abraham y tenemos a Lot y los sodomitas, porque se va a vivir a Sodom y Gomorra. En comparación entre Lot y los sodomitas, Lot era el justo, por eso Yahweh lo salva. Pero al estar Lot cerca de Abraham, más bien estaba bloqueando la bendición extra que venía para Abraham.